hola buenos días bueno en esta ocasión llego a mi taller un Mazda B2200 de 1992 y el dueño quiere que lo anillen y se le cambien todo lo que ya no le sirve bueno volvemos a irnos al manual de taller donde viene desglosado todo y dependiendo del problema o lo que se le vaya a hacer pues se va uno al manual en este caso pues va a ser algo mecánico que se le va a hacer y pues aquí nos dice pues detalladamente cada cosa es un auto sencillo de carburador entonces checamos detenidamente las indicaciones que se nos dan para remover o para instalar las piezas aquí está el radiador está el abanico bueno lo voy a explicar es un modelo bastante sencillo aquí tenemos el radiador, la tolva, el fanclush el alternador aquí tenemos la polea del árbol de levas, la polea del cigüeñal bueno el tiempo de aquí es el 1 con la marca de que viene aquí en la tapa de la colata de la puntería de tapa de punterías aquí viene la rotación de la banda aquí se nos muestran los torques estos son los torques que el fabricante del carro nos dice que llevan muy importante respetar los torques porque se pueden barrer y pueden dañar el motor aquí está la otra marca de tiempo para poner la banda esta tiene una marca y aquí también tiene una marca, deben ir alineadas y a su vez aquí también está la otra marca de la polea del árbol de levas seguimos el tensor y lleva la bomba de agua también aquí viene el despiece y aquí vienen las partes con su numeración es un motor demasiado sencillo pero se tiene que hacer al pie de la letra lo que marca en manual aquí están los pernos aquí están los pernos de la culata o cabeza y se nos indica el orden de la numeración uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez se nos da la numeración aquí se nos da otro despiece y los torques bueno, rápidamente les voy a decir aquí está la tapa de punterías aquí está el carburador ¿qué más? el filtro de aire la tapa de la banda del tiempo el múltiple con el carburador el escape el retorno de los gases seguimos la tapa de... el empaque de la culata el torque el torque y el orden de apriete si se fijan el orden de apriete aquí es inverde es al revés el orden de apriete viene en forma de... que le dicen de caracola en algunos lados o en espiral como quieran ustedes decirle no hay problema el chiste que lo entiendan y aquí es en forma de espiral lo de caracol uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y aquí nos da el torque y nos da los pasos a seguir para torquearlo la mayoría de los carros la mayoría de los carros o si no todos tienen dos, tres pasos de... de procedimiento para apretar la... la culata volvemos aquí está el... aquí está la polea del... del árbol de levas y aquí está el distribuidor y aquí están los puntos de las marcas para alinearlo para ponerlo en el... para ensamblarlo a... al árbol de levas y ponerlo al tiempo aquí vienen las marcas aquí vienen las marcas ahí están las marcas seguimos pues aquí como... vemos otra vez las piezas el filtro carburador fan clovers las bandas lleva tres bandas es muy fácil tensar las bandas demasiado fácil eh... el compresor del aire acondicionado el retorno de gases el... de power y más despiece la base el múltiple de escape el múltiple de escape un motor relativamente fácil tanto para el tiempo para ensamblarlo para... desensamblarlo aquí está el... 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 flywheel que le dicen y... pues la prensa ahí está la prensa también aquí está el árbol de levas y los... y los... balancines la culata eh... el empaque de la cabeza aquí está la prensa aquí está la prensa el clutch el flywheel la... el carter es muy batalloso en este modelo el carter me ocupa un poco más de... de paciencia para quitar... los pistones eh... anillos los metales de... de la biela metales de bancada y el procedimiento para quitar los... las bielas bueno como se dan cuenta pues ya vamos en un... página 72 página 72 entonces rápidamente nos vamos a ir aquí para no... para no perder mucho tiempo pues le voy a... le voy a ir dando los... los... los nortes entonces el de lubricación aquí nos explica el sistema de enfriamiento aquí también nos explica detalladamente el sistema de... de... de gasolina el de emisiones el de emisiones el sistema eléctrico el clutch de... de transmisión manual transmisión manual de diferentes... de... del 2600 del 2200 la transmisión automática las flechas los muelles el sistema de dirección el sistema de frenos las ruedas la suspensión la carrocería el sistema eléctrico los calentadores el acondicionado los datos técnicos herramientas especiales que se ocupan las partes para no hacer largo el video en este caso yo no ocupaba el motor porque en realidad es lo que voy a hacer ahí viene todo detallado en el carro sistema por sistema gracias